hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al noticiero del profe un noticiero del jailbreak finalmente fue liberado el exploit que tanto estábamos esperando y ahora se va a poder estar actualizando el jailbreak de uncover junto con el de taurina así que presta atención si es que tú tienes alguno de estos dispositivos que están en pantalla porque eres muy afortunado y si los que tienen un procesador a 12 a 13 y a 14 también son compatibles con lo que vas a ver a continuación lo primero a mencionar es que viene todo de parte de ian bir sin duda una leyenda dentro de la escena del jailbreak él en particular trabaja para un equipo de hackers que pertenecen a google que ese equipo se llama el proyecto cero y estuvo realizando finalmente esta liberación que tanto estábamos esperando si vemos un poco de este enlace ahí mismo nos podemos dar cuenta de varios detalles que nos estuvo entregando ian bir el primero es que esta vulnerabilidad fue reportada a apple el 11 de abril entonces si contamos 12 de mayo 12 de junio 12 de julio ahí están los 90 días que tienen que estar esperando antes de estar haciendo la liberación así que ya se encuentra con nosotros lo siguiente que él estuvo mostrando dentro de este blog aparte del enlace para estar descargando toda esta vulnerabilidad es de que ya fue corregido todo esto en ios 14.6 que quiere decir aquello que sea por lo solucionó en esta versión de ios lo que él liberó es compatible con todas las versiones de ios que se encuentran acá con color rojo es decir desde ios 14.4 hasta ios 14.5.1 entonces si vemos un poco de qué se trata esto de lo que él estuvo liberando hay que estar yendo al contenido de seguridad de 14.6 ya que podemos darnos cuenta de esta famosa y legendaria frase que tanto nos gusta leer en la comunidad del jailbreak porque él liberó un exploit que es capaz de estar construyendo una aplicación que puede estar ejecutando un código arbitrario con los privilegios en el núcleo allí en el kernel esto funciona en todos los dispositivos como puede ver acá en pantalla así que estamos muy agradecidos con este descubrimiento y liberación que estuvo realizando y ambir así que la siguiente pregunta bien hacer cómo puedo entonces estar instalando algunas de estas versiones de ios que se encuentran con color rojo para estar esperando y el jailbreak lo primero que habría que decir es que la única forma de estarlo realizando es que tu dispositivo hoy día tiene el jailbreak hecho no hay otra manera de hacerlo y ustedes dirán sí pero yo tengo guardado los sh sh pero si tú te encuentras en 14.6 y tu dispositivo ahora no tiene el jailbreak de nada te sirven entonces los sh sh así que si hoy día tú te encuentras en alguna de estas versiones de ios o si es que hoy día tienes el jailbreak en 14.3 hacia abajo no tienes que estar subiendo de inmediato con future restore espera que la herramienta del jailbreak sea liberada y luego actualizamos todos hasta 14 51 ahora si es que tú no guardaste los sh sh todavía puedes estar utilizando este tutorial del perfil prohibido si bien en ese entonces se podía estar instalando 14.3 al día de hoy tenemos la confirmación que si tienes el jailbreak en tu dispositivo puedes estar instalando incluso ios 14.4.1 y lo genial de este método es que ni siquiera necesitas de un computador entonces la pregunta bien hacer ahora se va a estar actualizando el jailbreak can cover pero por supuesto es una de las herramientas que vamos a tener que estar esperando al igual que la de taurin no tengo ninguna duda que también va a ser compatible hasta ello es 14.5.1 y también la pregunta bien hacer qué va a pasar entonces ahora con el jailbreak de safari lo primero a recordar es que ellos han aclarado de que la vulnerabilidad que ellos tienen para safari funciona en ios 14.5 14 5 1 hasta 14.6 pero con la liberación que hizo y ambir solamente es compatible hasta 14 5 1 podríamos estar teniendo el jailbreak de safari en 14.5 y en 14 5 1 volviendo a tiempos realmente legendarios pero solamente en estas dos versiones de ios y algunos dirán pero si ellos dicen acá que es compatible con 14.6 porque entonces el jailbreak no llega hasta 14.6 porque ellos solamente tienen el de safari necesitan el del kernel el que liberó y ambir y ese es el que manda ese es el exploit maestro por decirlo de una manera y el resto tiene que simplemente someterse a lo que de ahí se puede estar sacando por eso mismo el líder de manticore estuvo diciendo que es muy interesante esta liberación de iambir para todos los que se encuentran en versiones inferiores a 14.6 así que se va a poner a trabajar en todo lo que es en el phone my todo lo que es este jailbreak desde safari aunque hace unos días atrás otro integrante de este equipo estuvo diciendo que se encuentran realmente frenados con todo este jailbreak de manticore debido a que todo lo que es la parte del pack bypass aquello que permite realizar el jailbreak en los dispositivos a 12 a 13 y a 14 se vieron allí estancados y simplemente no pudieron estar avanzando más allá incluso también tuvieron problemas con todo lo que es el anfit que viene antes del pack bypass así que parece que le está costando un poco más el jailbreak a este equipo pero dijeron que cuando lo tengan listo lo van a tener más que disponible y espero que también todo esto se pueda solucionar para que también podamos tener este jailbreak desde safari pero si no lo llegamos a tener de este navegador por último vamos a poder estar ocupando tutoriales como siempre lo hemos hecho con un cover y con taurin tanto en el computador como sin ese mismo ahora esta liberación que hizo yambir no es la única buena noticia de hoy estamos muy cercanos también a lo que es la liberación del exploit que estuvo descubriendo serup en lo mismo nos comentó hace un tiempo atrás que nos permite estar ejecutando un código un jailbreak antes de que el dispositivo sea desbloqueado eso quiere decir que se puede apagar y encender y antes de estar desbloqueando el dispositivo se podría estar realizando el jailbreak es algo tan grande que el mismísimo ser le respondió a teamstar que es el que está encargado de todo lo que es la parte del exploit ahí en el jailbreak de taurin que cuando esto sea liberado y él lo vea le va a hacer girar la cabeza es una auténtica locura así que esperemos que se pueda estar transformando en un jailbreak anteter y después de todo esto vino otro desarrollador al splash que también ha hecho liberaciones de exploit y le preguntó entonces cuando lo vas a estar liberando serup él le dijo que ya estaba todo escrito que lo había enviado para una revisión y que luego lo íbamos a tener con nosotros fíjate en la fecha en la cual le respondió serup así que estaríamos muy cercano a estar teniendo esta liberación que nos tiene muy intrigados y si lo de serup es compatible también con todos los dispositivos no importa el iphone ipod o ipad que tengas te va a funcionar y si también como lo veíamos con envir es compatible lo de serup con todas las versiones que se encuentran allí con color rojo y que otras liberaciones se esperan bueno en este mismo informe tenemos a otros desarrolladores pero y el break por ejemplo a linus hens que también estuvo reportando un exploit muy similar al de ian birr y también tenemos al model poner que también estamos ahí a la espera de que esté realizando una liberación y también tenemos la confirmación de que el chinito de patron también tiene algo allí guardado para nosotros así que son muy buenas noticias ahora simplemente queda estar esperando estamos en aquel trimestre donde todo podría estar sucediendo junio julio agosto así que hay que simplemente armarse de paciencia que estás en alguna de las versiones de ios que están con color rojo ya tienes el premio simplemente tiene que esperar unos pocos días más ahora todo suena también y las expectativas quedan por el cielo pero también hay que aterrizar todo un poco esto tenemos acá a otro desarrollador a razma chat que estuvo viendo lo que liberó y ambir y dice que no hay que emocionarse tanto porque probablemente y esa palabra lo coloca y entre paréntesis para que la podamos estar viendo quizás no va a servir para ser utilizado en un jailbreak dice que es un error bastante difícil de estar allí ejecutando a su juicio él comenta que esto no es importante para estar realizando un jailbreak pero las cosas podrían estar cambiando recuerdan aquel día cuando el mother pwner liberó el exploit del cicuta virosa también celebramos porque podíamos estar realizando el jailbreak y no se pudo realizar hasta que vino otra persona a estar puliendo lo que es ese exploit y a través de el pre-jailbreak que liberó el chinito luego pudimos tener la actualización de uncover y de taurina así que uno hace una liberación y otras personas empiezan a realizar este pulido y si hacemos un poco de memoria en el pasado quién era el mother pwner quién era el chinito de pattern sin duda eran desarrolladores absolutamente desconocidos que llegaron a la escena del jailbreak y nos sorprendieron con estas tremendas liberaciones y obviamente también hay que estar confiando en el talento de los desarrolladores que tenemos hoy en día si me preguntan a mí yo creo que el primer jailbreak que va a aparecer es el de uncover ellos mismos estuvieron diciendo hace un tiempo atrás que estuvieron escribiendo su propio exploit para estar actualizando su herramienta hasta ellos 14.3 así que tenemos gente muy talentosa también en esta escena que nos va a hacer muy felices en el corto tiempo y cualquier cosa que pase y cuando esté disponible la herramienta ya sabes que el tutorial te lo voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao y 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 Gracias.